¡Suscríbete al canal! ¿A ti te parece que luchar 20 años por quedar embarazada probando todo tipo de tratamiento sin lograrlo es que yo me dejo vencer fácilmente? Sí, yo te entiendo, pero mi amor, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? ¿Hay esperanzas? Tengo 45 años, estoy en las puertas de la menopausia, tengo los primeros síntomas. Mira mi amor, cuando Dios quiere poner un bebé en un vientre no importa que no tenga ni ovarios. ¿Me estás hablando en serio? ¿A ti te parece que durante 20 años, con buena salud, no pudimos quedar embarazados? ¿Y ahora voy a tener un bebé en el vientre cuando ya ni siquiera me llegue la menstruación? Uno nunca sabe. Ay, uno nunca sabe. Yo, mira, yo creo que este es el momento para hacerte una propuesta que te quiero hacer hace rato. Una propuesta, ¿qué clase de propuesta? Es una cosa que yo vengo pensando, que me ha quitado el sueño, que me hace sentir a veces miedo y frustración, pero finalmente yo concluyo que no puedo ser egoísta contigo y conmigo tampoco. No entiendo a qué te refieres. Me refiero a que podemos tener nuestro bebé soñado si te acuestas con otra mujer. ¿Qué? ¿Berta, tú sabes lo que me estás diciendo? Sí, lo sé. Tan lo sé que ya pensé quién podría ser esa mujer. ¡Ah, caramba! Además tenemos candidata, ¿y se puede saber quién es? Rosita, es que usted no va a cargar con ese niño. Hernán y yo vamos a ser los padres. Usted simplemente tiene que, pues, tener intimidad con mi esposo, quedar en embarazo y hacernos felices a los dos. Eso sí, como ya le dije, guardando silencio y comportándose como la muchacha del servicio doméstico que ha sido siempre y será. Eso es todo. Ay, Dios mío, perdóname por pensar que mis patrones están locos. Rosita. Quiero que hablemos. ¿Usted y yo? Ay, don Hernán, si es para el tema que me había comentado la señora Berta, yo ya les di mi respuesta. A ver, yo quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con la idea loca que tiene mi mujer. No, pues, no parece, porque mientras ella habló usted nunca dijo nada. Eso no significa que la quiera apoyar, lo que pasa es que usted sabe cómo es ella. Entonces, pues, no la quiero contradecir y menos en sus momentos de efervescencia. Bueno, si no la quiere contradecir tampoco hizo ningún esfuerzo. Mire, Rosita, yo entiendo a Berta. Ella ha querido tener un hijo y no ha podido. Ustedes saben lo frustrante que es para una mujer eso. Y yo no le quiero aplastar sus sueños. Ay, don Hernán, pero es que cómo se le ocurre a la señora Berta que usted y yo... Además, yo a ustedes los veo como mi familia. Ustedes han sido como unos padres para mí. Bueno, pues, en ese caso hay una ventaja, porque yo a usted sí nunca la he visto como una hija. ¿Usted qué me está queriendo decir? No me pare, hola, Rosita. Solo quiero que entienda que yo no estoy de acuerdo con lo que piensa Berta. Pero sí también quiero que lo piense. Piénselo, porque usted también puede ser una mujer muy privilegiada queriendo ayudar a una pareja que necesita cumplir sus sueños. Una pareja que le ha tendido mucho la mano. Es normal que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, tener hijos haga parte de sus sueños o metas familiares. Ya sea que planeen tenerlos a escasos meses de estar casados o al transcurrir algunos años. El caso es que cuando estos pequeños llegan le dan más luz a un bonito hogar. Pero, ¿qué pasa cuando esas metas y sueños se ven opacados por la dificultad de la pareja para quedar en embarazo? La mayoría de ellas recurren a la ciencia y sus diferentes métodos, logrando el objetivo trazado. Pero, ¿qué pasa con aquellas pocas que no lo logran? Se han escuchado casos de milagros, pero ¿y si no ocurren? Les invito a que vean la historia de una pareja que durante 20 años soñó tener un hijo y queriendo agotar un último recurso para cumplir ese sueño, somete a Rosita, su empleada de servicio doméstico, a un gran dilema. Rosita, mija, suéltese plumero y venga que vamos a hablar. Ay, señora Berta, lo que pasa es que estoy muy atrasada con los quehaceres de la casa y aparte puse a hacer el almuerzo y yo creo que se me va a quemar. Venga para acá, ¿usted me está evadiendo o es que me parece? No, señora, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que la jefe aquí soy yo, doy las órdenes y usted obedece. Sí, señora. ¿Qué pensó de la propuesta que le hicimos? Mejor dicho que le hice yo, porque Hernán... Bueno, usted sabe cómo son las cosas. ¿Qué pensó? Señora Berta, yo ya leí mi respuesta, yo no entiendo usted por qué está insistiendo tanto. Claro, pero es que esta respuesta era apresurada porque usted no tuvo tiempo, pero ahora que ya lo pensó, ¿qué decidió? Doña Berta, lo que pasa es que no entiendo usted por qué me escogió a mí. Mira, afuera hay muchas mujeres que le podrían hacer el favor que usted está buscando. Por supuesto. Hay miles de mujeres. El problema es que yo no voy a permitir que mi esposo se acueste con cualquier desconocida. Más encima que venga y me lo quiera robar. A usted la conocemos hace seis años. Sabemos de dónde proviene. Sabemos qué costumbres tiene. Sí, precisamente por eso. Señora Berta, pues el tiempo que llevo acá me hace pensar que ustedes también son como parte de mi familia. Lo que pasa es que yo no me imagino... Don Hernán, lo que pasa es que yo a don Hernán lo considero como un papá. Un momentico. Vamos a aclarar las cosas. Que la hayamos recogido a usted a los 12 años no quiere decir que usted sea parte de esta familia. Y me alegra que estemos recordando todo esto porque póngase a pensar usted sin familia dónde estaría. ¿Dedicándose a qué? Sí, esta reflexión me gusta porque usted la hace pensar todo el agradecimiento que nos debe. Sí, señora. Y de verdad yo todos los días le doy gracias a Dios por haberlos cruzado a ustedes en mi camino. Ya, pero usted concretamente ¿con qué nos va a agradecer? A la edad de 12 años llegué a la casa de la señora Berta y don Hernán. Ellos me acogieron en su casa puesto que yo había perdido a mi familia en una tragedia en el pueblo en el que yo vivía. No sé si el cariño que empezaron a brindarme se debía a que ellos no podían tener hijos. El caso es que aunque fuera su empleada doméstica ellos me habían hecho un gran favor. Y la verdad yo tenía mucho que agradecerles. Pero parece que doña Berta y don Hernán querían cobrarme ese favor. Y no de muy buena manera. Nico, espérame aquí un momento, ¿sí? ¿Todavía cayéndole a esa niña? No, pero qué primo más chismoso me salió, ¿ah? Ya vengo. Hola. Y eso, que se te dio por salir a tomar un poco de aire puro. No, Rosita, espera, por favor. Porque casi nunca te dejas ver. Y cuando te veo casi ni me quieres devolver el saludo. Pareciera que me estás huyendo. No, ¿cómo se le ocurre? No es eso, joven Samuel. Ya tú sabes que no me gusta que me digan joven. Si me vuelves a llamar así, entonces yo te voy a llamar señorita Rosita. No, eso sí suena feo. Estabas llorando, ¿cierto? ¿Me puedes contar por qué? No es que yo sea chismoso, ni mucho menos. Solo que quiero que sepas que si necesitas ayuda puedes contar conmigo. Es que no sé si aceptar la ayuda de los demás. Menos cuando uno quiere cobrarle el favor. Rosita, me estás ofendiendo. No. No, qué pena, joven Samuel, de verdad. No se preocupe, señorita Rosita. Qué pena, es que me tengo que ir. Hasta luego. Chao. Uy, primo, te está quedando grande conquistar a esa niña. La niña más rara que he podido conocer. Yo no sabía que usted tenía amistades y que su amigo es un jovencito que no es ni el celador ni el barrendero. No, señora Berta, el joven Samuel no es mi amigo. Simplemente es un muchacho que me erigió la palabra y ya. ¿Le dirige la palabra o usted hace cositas para que se la dirija? No entiendo su pregunta. Sí, bueno, vaya para mi cuarto, por favor. Pero, ¿por qué? Ay, ¿cuándo será que usted obedece sin tanta preguntadera? Vaya para el cuarto mío. Doña Berta, qué pena contestarle tanto, pero es que usted me está dando una orden sin ningún oficio específico. Allá está Hernán. Vaya, por favor, a mi cuarto. Qué pena con usted, señora Berta, pero yo ya tomé una decisión y mi decisión es que no. Yo no voy a ir allá. Bueno, muy bien. Mire eso que está ahí. ¿Qué está haciendo mi maleta acá? Pues a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O quiere que saque el diccionario de la Real Academia de la Lengua para explicarle. Señora Berta, usted me está diciendo que si yo no voy a su cuarto a tener intimidad con don Hernán, entonces usted me va a echar de la casa. Ay, tan inteligente. No tocó sacar el diccionario. Efectivamente, la señora Berta quería cobrarme el favor de verme acogido en su casa y aparte de darme trabajo. Quería que yo tuviera relaciones sexuales con don Hernán. Si él era como mi padre y aparte de eso, quedar embarazada. Pero para salir de esa situación tan embarazosa, lo único que yo podía hacer era coger mi maleta e irme. Pero ¿para dónde me iba a ir si no tenía familia? Ellos eran mi única familia. Bueno, eso era lo que yo consideraba. Señora Berta, usted sabe que yo no tengo para dónde ir. Claro que lo sé. Entonces, decida. Guarde su maleta y vaya al cuarto con Hernán. Ay, vea, señora Berta, ¿será que yo le puedo pedir el favor de que usted piense mejor las cosas? Vea, yo entiendo que ustedes quieren tener un hijo y de verdad me parece muy bonito. Pero es que ustedes también nos están dando cuenta que me están causando un daño a mí. Primero que todo, usted no me da órdenes a mí en mi casa. Usted es la sirvienta. Adicionalmente, es recogida. Le estoy diciendo que tiene la libertad de elegir. O va al cuarto con Hernán o sale por esa puerta con la maleta. ¿Qué está pasando? Estoy esperando en la habitación. Ya, cálmate. Amor, ¿no crees que se nos está yendo la mano con esta niña? Vete para el cuarto. Vete para el cuarto que yo tengo que convencer a esta boba así haciendo teatro. Mírala cómo está. Bueno, espérame allá. Está bien. Sigo esperando en la habitación, ¿no? Deje de chillar, mi hijita, para que me escuche, ¿sí? Mire, es que usted ni siquiera se ha puesto por un minuto en mis zapatos. Si usted me considerara el desgarrador dolor que es ver cómo se esfuma mi ilusión de tener un hijo. Pero claro, que se va a dar cuenta si es una muchachita de 19 años. Pero, señora Berta... Pero, señora Berta, nada. Usted es una desconsiderada. Nosotros a usted la acogimos, la recibimos, le dimos un hogar, un techo, un trabajo. Y usted cómo nos paga, ¿ah? Señora Berta, pero es que la manera que usted quiere que yo le agradezca, pues a mí no me parece la mejor. Mire, primero, en esta casa va a venir en fidelidad. Segundo, usted me va a tener rabia porque yo voy a tener un hijo de su esposo. Y tercero, pues... me va a tocar desprenderme del bebé cuando nazque. Yo voy a seguir siendo la sirvienta de esta casa. Pero siempre va a estar a su lado. Y a ese niño siendo hijo de nosotros no le va a faltar nada. ¿Qué le preocupa? Ay, mire, ¿sabe qué? Yo aquí humillándome ante usted, rebajándome. ¿Vale la pena? No. Lo que pasa es que yo quiero ser feliz. Y quiero hacer feliz al hombre que yo amo. ¿Pero a usted le importa? No, porque usted es una desconsiderada, claro. ¿Sabe qué? Adiosito. Señora Berta... Yo le pido el favor que me dé un tiempo para pensar mejor las cosas. ¿Y cómo de cuánto tiempo estamos hablando? No sé. No sé, pero le aseguro que no va a ser mucho tiempo. Yo tampoco puedo irme a esta casa siendo una mala agradecida. Bueno, muy bien. Entonces lleve su maleta a su cuarto y yo hablo con Hernán. Muchas gracias, señora Berta. No sé. No sé. No. 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 Eh, un momento Siga Señora Berta, ¿será que puedo hablar con usted? Claro, sí, Rosita, cuénteme Me imagino que ya durante toda la semana pensó lo que habíamos hablado Pues, sí, señora Y la verdad, usted tiene toda la razón Yo tengo mucho que agradecerle a usted y a don Hernán Y pues veo que ustedes han sufrido mucho por no poder tener hijos Bueno, hijos que no han llegado, ¿no? Ha sido duro, muy duro Y usted lo que me está diciendo es... ¿Qué, qué sé? Pues, señora Berta, yo no quiero darle un sí definitivo Simplemente estoy considerando la idea Y si de mí depende la felicidad de dos personas como usted y don Hernán Que han sido muy especiales para mí Pues no veo por qué negarme Ay, Rosita Usted me hace muy feliz Gracias, gracias Piensen nosotros con ese bebé en las manos Disfrutando, siendo felices En ese momento usted va a sentir que el sacrificio valió la pena Le voy a contar a Hernán inmediatamente No, señora Berta Yo todavía no le he dado un sí definitivo No quiero que don Hernán se ilusione Yo lo que vengo es... Pues es a pedirle un tiempo ¿Otro tiempo, Rosita? ¿Cuánto tiempo más? Ya no pasó una semana para que usted se relajara Viera a Hernán de otra manera Porque usted ya se dio cuenta Está en sus 50, pero es un roble ¿No? ¿O qué es lo que usted necesita? Ah, no Usted lo que quiere es que yo le dé detalles sobre la intimidad Ay, no No, señora Berta ¿Cómo se le ocurre, no? Qué vergüenza No, jamás haría eso Yo simplemente... Pues le estoy pidiendo un tiempo Es porque... Pues porque... Pues porque yo no he estado con ningún hombre A los 19 años usted es virgen Pues sí, señor Usted sabe que yo estoy desde los 12 años en esta casa Y... Pues usted nunca me ha conocido ni un novio ¿Y el vigilante? ¿Luego todas las empleadas no se enredan con los vigilantes? No, qué pena, señora Berta Pero eso no es así No todas somos iguales Bueno, ¿y ese chico Samuel que le dirige la palabra? No, no El joven Samuel y yo La otra vez le dije que nosotros no éramos amigos Que simplemente nos saludábamos y ya No, esta niña virgen Ahí sí le sale la quinta pata al gato Bueno, pero usted tiene claro Que no vamos a revolver emociones aquí, ¿no? Además, Hernán no tiene que enterarse de que usted es virgen Y usted tiene claro también que es un favor Que si él llegara a exigirle otro favor Usted se tiene que negar, ¿no? Sí, sí, señora Ah, pero Rosita está acá Bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Bueno, sí, perdónenme, eso se escucha un poquito feo Pero es cierto Las cosas se nos están dando ¿No? Usted arreglando la cama Y yo con estas dos botellas Qué pena, don Hernán Pero yo tengo muchas cosas que hacer Venga, ¿para dónde va? Tranquila Venga, mi amor ¿Por qué se espanta? Venga, tranquila Siéntese aquí Siéntese Tranquila, relájese A ver, ¿cuál es el problema? Ni que yo fuera Pues es un desconocido Además, acuérdese Que tenemos el permiso de Berta, ¿no? ¿Qué me dijo que iba a tomar? No, yo no le dije que iba a tomar Y usted sabe que yo no tomo Entonces, mucho mejor Porque así va a ser consciente De lo que va a suceder Venga, mi amor Qué situación tan difícil Tanta consideración con don Hernán Y yo lo veía con un padre Y lo terminé golpeando Claro, yo tenía un trato Con la señora Berta y don Hernán Pero es que yo sentía Que él se estaba pasando conmigo Y ahora viene lo más difícil Que es ponerle la cara a la señora Berta Y explicarle todo lo que sucedió A ver, Rosita ¿A usted le parece bien Lo que le hizo Hernán? Señora Berta, déjeme explicarle Pues a eso vine A que me explique Lo que pasa es que el señor Hernán Quería que las cosas pasaran así como así Yo ni siquiera estaba preparada ¿Sabe qué creo yo? Que usted me quiere tomar del pelo a mí Ay, no, señora Berta ¿Cómo se le ocurre? Yo sería incapaz Y no solamente eso Creo que usted no es virgen Creo que está armando todo un show Para no cumplir el compromiso Que tiene conmigo No, señora Berta Yo no le estoy mintiendo Yo ni siquiera he tenido novio Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer mi hijita? Tiene dos opciones Ya se lo he dicho O se queda cumpliendo el pacto O se va de la casa Señora Berta, mire Es que usted quiere que las cosas sean así como así Pues no Además, pues con alguien que yo ni siquiera deseo ¿Usted qué me está queriendo decir? ¿Que Hernán no tiene su encanto? No, 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 señora No me malentienda Simplemente, qué pena que la cojo a usted como ejemplo Pero usted se acuerda de su primera vez Mi primera vez fue espectacular Y fue con Hernán Exactamente Pero usted lo amaba Y tenía la misma edad Ay, mire, mijita ¿Sabe qué? Le voy a dar una semana más No se decidió Se va de la casa Nico, espérame, ¿sí? ¿Otra vez me dejas solo? Ay, ya vengo Otra vez estás llorando Parece que este es el lugar al que vienes a desahogarte No, no No es eso Samuel Rosita Que no te dé pena que te van llorando ¿O es que acaso olvidas que esa es la mejor forma que tiene el corazón para sanar? Más bien No sé qué pueda pensar la gente Que usted esté con una muchacha de servicio, ¿no? Bueno Pues probemos a ver qué dice Ya, no llores ¿Pero esto qué es? ¿Qué hace Rosita hablando con ese muchachito? Pues ella me dice que es un muchacho que siempre que la ve la saluda ¿Ah, sí? Pero mira esa forma de saludarla Está muy junticos, la abraza y todo Perdóname, ¿tú estás celoso o qué? A ver, Berta, a ver No estarás pensando en cosas, ¿no? Pero es que tu actitud me hace pensar cosas Ella tampoco está sentada en las piernas de él ni nada No exageres Bueno, como sea, voy a decirle que se entre No, 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 espera Espérate Tú pasas por delante de ella que te vea Y tú también la miras Y verás que se entra inmediatamente Inmediatamente ¿Y cómo? ¿Por qué? Ay Ya, yo me tengo que ir Otro día nos vemos Bueno A usted le gusta mucho esa muchacha, ¿no? No, 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 pero no se preocupe No le dé pena conmigo Es que yo lo quiero ayudar Claro que la ayuda es para ella también, ¿no? Sí ¿Y eso cómo así? Ella está enamorada de usted también Ella se lo dijo Yo creo que usted y yo tenemos que volver a hablar Y siento que nos vamos a entender Me dejó solo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿También le están gustando las mujeres de tercera edad? Ay, qué metiche Bien, camina, a ver Ahora sí te voy a ganar A ver Vamos, Falcao Bien Samuel ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias Eh Qué gusto estar aquí La verdad pensé que iba a ser más difícil visitar a Rosita A mí también me alegra tenerlo acá Siéntese, por favor Gracias ¿Qué hace este señor aquí? Mira, él es Samuel Está visitando a Rosita ¿Cómo así que visitando a Rosita? Es perfectamente normal, Hernán Son muchachos casi de la misma edad ¿Tú me quieres explicar qué pretendes con todo esto? Sí Cálmate Menos mal que me preguntas Todo está bajo control No, ¿cuál bajo control? Esto no está bajo control Cálmate, por favor Que tú sabes cómo son las cosas en esta casa No, no sé cómo son las cosas Bueno Voy a llamar a Rosita Que yo creo que se está duchando Ah, bueno, gracias Rosita Rosita Venga, mija La vino a visitar Samuel Venga Hola, ¿cómo estás? Bueno Nosotros ya estábamos de salida Entonces Pórtense juiciosos Diviértanse Pero todo dentro de lo normal, ¿no? Vamos, amor ¿A dónde? ¿Cómo así que vamos? Vamos, cielo ¿Cómo así? ¿A dónde vamos? Chao Adiós ¿Qué pasa? ¿No te da gusto de que esté aquí? No, no es eso Lo que pasa es que no entiendo muchas cosas Sí Bueno, lo que pasa es que yo hice todo al revés Yo le confesé a la señora Berta De que estoy muy enamorado de ti ¿Cómo? Sí Sí, así como lo oyes Y ella se había dado cuenta de que tú también estás enamorada de mí Por eso nos está ayudando Por eso me invitó hoy a la casa No, es que no puedo creer todo esto ¿A qué estaba jugando la señora Berta? Por un lado me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería hacer Y por otro lado se portaba muy bien conmigo Bueno, no les niego que sí me hacía feliz la idea de que Samuel estuviera visitándome Es que les juro que si nosotros dos nos hubiéramos propuesto a que todo esto sucediera Pues nada hubiera sido así de fácil Pero cuáles eran las intenciones de la señora Berta Es que definitivamente nadie da puntadas sin dedal Ay, Rosita Ahora sí, cuénteme todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué? Ay, mijita, abra la mente ¿Qué fue lo que pasó con Samuel esta tarde? No, no, señora Entre el joven Samuel y yo no pasó nada ¿Cómo que nada? ¿Ni siquiera un beso? Ay, usted, ¿por qué desaprovecha las oportunidades, niña? Señora Berta, aquí espera que le pregunte Pero yo quiero saber usted qué es lo que pretende con todo esto ¿No se imagina? No, pues no me imagino Perdóneme que sea directa, pero es que con usted toca A usted le cuesta entregarle la virginidad a Hernán Porque no siente nada por él y yo la entiendo Entonces vine y le puse en bandeja de plata a Samuel ¿Qué? Doña Berta, ¿usted quiere que yo tenga relaciones sexuales así como así con una persona que ni siquiera me ha dado un beso? Pero ustedes dos se gustan, ¿o no? Ay, mire, niña, deje la mojigatería porque así no vamos a hacer nada O su primera vez es con Samuel o entonces es con Hernán Pero ese bebé que usted me va a dar tiene que ser una realidad Y si no, usted sabe que se va de la casa Sonará chistoso o ridículo lo que voy a decir Pero en medio del camino oscuro en que yo estaba atravesando Las palabras de la señora Berta para mí eran como una luz Ustedes ya han podido conocer a don Hernán Y también han podido conocer a Samuel Creo que no me va a ser difícil escoger entre los dos para mi primera vez Pero de todas maneras tenía que tener intimidad con don Hernán Y tenía que darle ese hijo que ellos estaban anhelando Bueno, y de paso yo seguí teniendo un empleo y un techo donde vivir Esta señora Berta es una bacana Eso de interesarse por nuestra relación y ayudarnos No lo hace cualquier jefa Además yo me he dado cuenta que siempre que vengo a verte Ella y su esposo se van para dejarnos solos Sí, siempre nos dejan solos ¿Qué pasa, amor? No te noto muy contenta con lo que estamos viviendo No, pues sí, hoy estoy muy contenta Y mucho Sí Bueno, entonces Demuéstramelo Con un besito No, no, no No, no, no Es que este no es el lugar indicado ¿Tienes miedo? No, es que no se trata de si tengo miedo o no Simplemente es que Pues que usted y yo no estamos casados Ay, amor ¿Acaso tú piensas que tenemos que haber firmado un contrato y todo Un documento para Demostrar realmente lo que sentimos el uno por el otro? ¿Cuánto nos deseamos? Rosita, aprovecha este momento Es peor que suceda con don Hernán No, pues no, no, no es necesario No, pero aquí no Vamos Por la cara que tiene veo que Ya lo que tenía que pasar con Samuel pasó Señora Berta, qué pena con usted Es que no la sentí llegar Bueno Vaya para el cuarto que ya le está esperando a Hernán Ay, no ponga otra vez esa cara de tragedia, mi hijita Haga lo que tiene que hacer y ya Señora Berta, es que ¿Cómo le digo? ¿Usted quiere que yo me ponga de mal genio como los días anteriores? ¿Es que le gusta que la maltraten o qué? No, señora, claro que no Entonces, haga caso Señora Berta, ¿será que usted me puede dar un tiempo? Para tomar un poquito de aire, la verdad es que lo necesito Y con eso, pues, tampoco le causó tantos problemas para estar con don Hernán ¿Usted qué está tramando? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a estar tramando algo? ¿No, señora? Bueno Vaya, pero no se demore Gracias, señora Berta Necesito hablar con Samuel Y él es el único que me puede ayudar a salir de todo esto Hola Hola, ¿cómo está? Bien ¿Usted sabe quién soy yo? Sí, una de las novedades de mi primo Samuel ¿Cómo así que una de las novedades? ¿Acaso es que tiene muchas o qué? Sí, y hartas Te tiene a ti en este conjunto A María en mi conjunto de al frente A yo le hice en el conjunto de más atrás Y claro, antes de ti en este conjunto tenía Griselda Pero como ella se fue llorando a su pueblo ¿Y él está en su casa? Tal vez, pero en su casa de otra ciudad ¿Así que de otra ciudad? Sí, mi primo Samuel vive en Medellín Solo vino a mi casa a pasar las vacaciones Él ya se fue hace un par de horas Cuando hablé con él, le digo que preguntaste Chao Es que yo soy muy boba Yo puse todas mis esperanzas en Samuel Pensando que contándole todo lo que me estaba sucediendo Por el amor que decía tenerme Y aparte de haberme entregado a él Pues me iba a ayudar a salir de esta situación Pero no Resultó siendo un cobarde Y no pude tenerlo enfrente Resultó siendo uno más Y ahora me toca cumplirle la promesa que le hice a la señora Berta Y de no ser así Pues la calle era lo que me estaba esperando Amor, hoy por fin es nuestro gran día A partir de hoy, en nueve meses Vamos a tener en brazos a nuestro bebé Berta ¿Qué te hace pensar que Rosita Esta vez no se va a negar? Ay amor Tú con 50 años y hay tantas cosas que no ves No, pero es que las mujeres nos entendemos entre nosotras ¿Eso es masculino? ¿Qué significa? Pues te voy a dar pistas A ella la tenemos desde los 12 años Ya tiene 19 Y nunca ha tenido un novio ¿Eso quiere decir que a Rosita no le gustan los hombres? Ay, guernal Mejor me voy porque ya no demora No, no, espérate Rosita es virgen Era Hasta hace dos días Como tuvo su cuento con este joven Samuel ¿Cómo así, Berta? ¿Berta, tú planeaste para que ese muchachito la...? Ay, pero ¿cuál es el disgusto? Tampoco No me digas que te está interesando Rosita como mujer No, pues obvio que no Pero es que eso que hiciste, o sea, no... Venga, siga Venga para acá Bueno Los dejo solos Lo importante es que en nueve meses haya resultados, ¿no? Con permiso Bueno Al menos me tocó ser el segundo, ¿no? ¿No crees que se nos fue la mano comprando tanta cosa? Para nada Nos faltan muchas cosas ¡Rosita! ¡Mija, venga! Venga, mire todo lo que compramos Ay, Rosita, venga para acá Ay, usted nos ha hecho los más felices de este planeta Nos tiene como locos comprando de todo Y mire lo primero que encontramos tan divino ¿Cómo le parece? No, pero espérese Espérese Mire esta belleza Mire Mire ¿No le parece divino? Rosita Mire, ¿no le parece muy tierno? Divino No, no No, es que espérese Mire Es mentira ¿Ya les puedo servir el almuerzo? Cualquier cosa que necesiten voy a estar en la cocina Amor Amor ¿Tú no has notado como rara Rosita? Claro, desde el primer día Tú sabes que nos estamos aprovechando de ella Y agradezca Que ella no conoce mucho de leyes Porque si no, no monta un pleito Y no lo gana Así yo sea abogado Ay, cielo Pero tú no te preocupes más Por eso que yo le tengo el cerebro bien lavado Más bien Porque no volvemos a nuestros años mágicos ¿Y eso qué significa? Significa que esta pijama me produce mucho calor Y me gustaría que me la quitaran Por mi encantado ¿Tú crees que podemos buscar al hermanito Del bebé Rosita? Ay, amor ¿Será que todavía podemos? Uno nunca sabe Por lo menos hagamos la tarea, ¿no? Quéiedude Todopá 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 ¿Le pasa algo, Rosita? No, no, señora Berta. Lo que pasa es que... Como ya tengo cinco meses, la barriga me está empezando a pesar. Sí. ¿Usted qué está haciendo de almuerzo? Lo que usted me dijo que preparara. Uy. Uy. ¿Qué pasa, señora Berta? ¿Se siente mal? No sé. Siento como... Náuseas y mareo y... ¿Qué tienes? Un... 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 ¿Y eso qué pasó? Ven, vamos al médico. Es que esto yo lo estoy viviendo y no lo puedo creer. Veinte años nosotros tratando de tener un bebé y cuando no lo estamos pensando, pum, llega. Sí, sí. Esto fue increíble. Bueno, acuérdate que yo te había hablado de un milagro, ¿no? Bueno, no sé si será un milagro, pero es inexplicable. Yo en plena menopausia y con un bebé en el vientre, ¿te imaginas? ¿Le viste la cara al médico? Estaba... No se me olvida la cara de sombra que tenía. Oye, pero vamos a tener nuestro propio bebé. Ay, sí. ¿Y Rosita? ¿No pensaba en Rosita? No, yo sí pensé en Rosita cuando me enteré. Ah, bueno, entonces vamos a tener dos bebés. ¿Te imaginas? Dos bebés corriendo por esta casa y de pronto riéndose y de pronto peleando. ¡Qué rico! Pues no, no me los imagino, ¿sabes? Por una sencilla razón. Porque en esta casa solo va a crecer un bebé. ¿Un bebé? Claro. Teniendo nuestro propio bebé, porque vamos a aceptar un bastardo aquí. La señora Berta y don Hernán se habían aprovechado de mi ingenuidad. Para ese momento yo tenía 19 años. Pero a mí me faltaba mucho mundo, mucho conocimiento. Y aparte, pues ellos me habían criado a su manera. Demandarlos. A mí nunca se me había pasado por la mente eso. Además, don Hernán siendo abogado, para mí iba a ser muy complicado ganar ese pleito. ¿Dónde están, por favor? Yo se lo ruego. Mire que yo no tengo para dónde irme. Además, yo con la señora Berta había hecho un trato. Ustedes saben que ustedes son como mi familia. Ay, por Dios, deje de repetir, mijita, que somos la familia. Es que nosotros a usted la recogimos, pero lo máximo que llegó a hacer acá en esta casa fue la sirvienta, bien paga, ¿no? Además, y buena suma de liquidación que le estamos dando. Don Hernán, por favor, yo sé que usted se va en corazón. Ayúdeme, por favor. Rosita, usted sabe que yo en esta casa no tengo opinión. La última palabra simple la tiene Berta. Hernán, por favor, sí, ayúdeme. Yo no tengo para dónde irme, por favor. Ay, mi hijita, por favor, deje de llorar, ¿sí? Váyase, no me haga llamar la policía. Salga a ver. Don Hernán, por favor, se lo suplico, ayúdeme, por favor. Don Hernán. A ver, coja la maleta y salga ya. Apúrele, pero apúrele. No, no. 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 Evidentemente, Rosita, que nada tenía que ver con la situación de Berta y Hernán, resultó convirtiéndose en la protagonista de esta historia. Pero aclaremos, no todas nuestras mujeres al límite terminan siendo unas heroínas y triunfadoras. Veamos mejor el desenlace de esta historia en la que Rosita es puesta a prueba una vez más. ¿Qué haces, amor? Aquí mirando todos estos resultados de exámenes que decían que yo no podía quedar embarazada. ¿Y tú para qué guardas eso? ¿Lo feo que es guardar cosas malas? Pues sí, tienes razón. Yo siempre tengo la razón, lo que pasa es que tú no me dejas ejercer el liderazgo en esta casa. Amorcito, para ser líder hay que tener mano dura. Si no, Rosita con todas sus sugerencias sería nuestra patrona. Rosita. Rosita, que si ahora ha hecho esa muchacha. Amor, ¿te pasa algo? Sí, me dio un dolor súper fuerte, Hernán. Pero algo tan fuerte como para ir al médico. ¡Ay, no! Mamita, mamita, ayúdame. Ayúdame, por favor. Ven, amor, coláorame. Vamos al médico, vamos, vamos. No, no, no puedo, no puedo, Hernán, no puedo. ¿Por qué no? No, siento que el gusto me desprende y no. ¡Ay, no! Ya. Una más. Vamos, vamos. Ay, no, lo perdimos. Lo perdimos, Hernán. Ay, no, lo perdimos. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé es hermoso. Rosita. Don Hernán y doña Berta. Para acabar de dar a luz la veo muy bien. ¿Qué están haciendo aquí? Pues, Rosita, un día usted y yo hicimos un pacto y... Pues yo sé que yo incumplí en algún momento, pero... Vengo a cumplirlo. Sí, voy a ver a mi hijo. No, no se le vaya a acercar. Bueno, tomemos las cosas con calma, ¿no? Porque ya ves que Rosita acaba de pasar por una situación muy fuerte y es normal que esté angustiada y de pronto un poco confundida, como estuve yo hace un par de días. ¿Y su barriga? No vinimos a hablar de la barriga de Berta. Vinimos a hablar de nuestro hijo, o sea, el de Berta y mío, porque usted lo que hizo fue prestarle su barriga por nueve meses. Rosita, como ya le dije, el pacto sigue vigente y usted puede volver a nuestra casa a disfrutar de un techo, de un trabajo. Eso sí, no se le olvide que la mamá del bebé soy yo, ¿no? Usted sigue siendo la empleada. ¿Y a usted qué le hace pensar que yo voy a regresar a su casa? Pues la situación. La situación precaria que podrían llegar a vivir usted y el bebé si renuncian a los beneficios que nosotros les ofrecemos en casa. ¿Sabe qué no me interesa, señora Berta? Tranquila que yo puedo mantener a mi hijo solita. Yo no necesito que usted ande controlándome la vida. Rosita, acuérdese que yo soy ahogado, así que hágale caso a Berta. Si no me toca gestionar y quitarle el bebé, que es mío. Ay, don Hernán, qué pena que lo baje de la nube, de verdad. Pero es que este hijo no es suyo. Este hijo es de Samuel. Así, tal cual como ustedes lo acaban de ver allá en sus casas, el hijo que Rosita trajo al mundo tenía su propio papá y no precisamente era Hernán. Por lo que este, a pesar de ser abogado y Berta ser muy malvada, nada pudieron hacer para arrebatarlo de sus brazos. Hoy en día, Rosita encontró un nuevo empleo doméstico donde la recibieron con su bebé. Allí felizmente trabaja con él y sin acordarse más de esos malvados personajes y mucho menos del joven Samuel, quien donde quiera que se encuentre, en Barranquilla, Cali o Medellín, no tiene ni idea que sus aventuras locas lo convirtieron en papá. Estos hombres. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, te invito a que nos visites en Facebook, en nuestro grupo Mujeres al Límite o en Twitter por arroa Mujeres al Límite. Hasta pronto. Música 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 Música